Con el auxilio del Señor, meditemos esta Palabra de Dios que acabamos de recibir, que corresponde a este domingo 18, decimoctavo del tiempo ordinario. Y este tiempo, estamos en los domingos, estamos siguiendo el Evangelio según San Lucas, y este texto de este domingo, que diríamos así, es como una interrupción, es como cuando estuvimos haciendo algo, de pronto alguien levanta la mano y dice, mira, hay esto, y interrumpe, y eso está en este Evangelio. Hay que, para ubicar y poner, digamos así, el contexto de este texto, valga la redundancia, está dentro del gran discurso que Jesús hace, en primero, sobre la confianza en el Señor. Y luego, nos había propuesto que tengamos, por ejemplo, una plena confianza en la Divina Providencia. Y el domingo pasado, cuando el Señor estaba en aquello que es propio de Él, que es la oración, ese diálogo íntimo con el Señor, uno de los discípulos se le acerca y le dice, enséñanos también a orar a nosotros, como Juan enseñó a sus discípulos. Y nos había dado unas claves de la oración. Y ahora viene esta interrupción de un hombre que pide que el Señor les haga como una especie de juez. Pero antes de entrar, es clave que, para sacar provecho de este texto, hacernos estas preguntas, aunque algunos van a decir, son preguntas filosóficas, pero hay que hacerlas consciente. Mejor que si eso es, si lo hacemos de manera consciente, que es importante entender en nuestra vida cristiana hacia dónde caminamos. Cuando sepamos hacia dónde caminamos, dónde es la meta del cristiano, las cosas serán distintas. Pero claro, también hay que hacernos la pregunta previa. Entonces, si yo tengo claro hacia dónde camino, entonces debo saber también por qué estoy aquí. O cuál es la misión que me toca, es qué me toca hacer ahora. Y desde luego, casi que la otra pregunta viene a colación diciendo, ¿y de dónde vengo? Entonces, esa pregunta filosófica, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde camino? Finalmente, son preguntas. De hecho, la filosofía hace preguntas y tiene esta cualidad de hacernos preguntas. Preguntas que son necesarias para poder buscar la respuesta, la respuesta mejor si es en uno. Y el cristiano encuentra la respuesta en el Señor. Y la palabra de Dios ahí nos tiene. Entonces, cuando el Señor casi que se resiste a ser lo que este hombre le pide, que es un árbitro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, esto de la herencia, sin duda trae muchísimos conflictos. Ustedes y yo, yo como sacerdote, conocemos muchas realidades, así como pueden ser hermosas, como que hay una familia que ha crecido y que sabe tener los valores que dan los criterios para poder discernir y decidir acerca de las herencias, hay bellas decisiones. Pero habitualmente no, porque el Señor advierte de eso cuando hay un virus que se llama la avaricia, la codicia, no hay valor alguno que prevalezca y dé un criterio de luz para eso. Y ahí hay familias enteras que se han enterrado, literalmente se han enterrado unos a otros, incluso con vida. Y entonces el Señor parece que está rechazando a una situación, como quisiéramos que el Señor nos responda, responda como cuando yo veo, en este momento estoy acompañando una realidad muy triste de una familia, para decir una, pero como a veces en ese escuchar, quisiera que el Señor como que diga, mira, saben que vayan y lean lo que dice el Señor y según lo que dice el Señor, y sobre todo si son una familia creyente y se declaran creyentes, hasta tienen una gruta en su casa, déjense guiar por el Señor. Pero que el Señor como que debería ser como claro, pero no lo es. Y tiene sentido. Porque el mismo texto dicen, el mismo Señor va a decir, mi reino no es de este mundo. Y aquí la primera idea que hemos lanzado, que es hacia dónde caminamos. El cristiano es peregrino. Hoy en el lenguaje de la evangelización de la misión continental, diríamos así, somos misioneros. Y un misionero es peregrino por naturaleza. Un cristiano es un peregrino. Y un peregrino no establece definitivamente su morada aquí en la tierra. Que no me refiero a que tengan, ustedes que son laicos, no me refiero a que una familia no tenga casa, no tenga un trabajo estable, no tenga un seguro de salud. Son vitales y el Señor mismo es el que se ocupa también para, diciendo, cuando le preguntan al Señor, nosotros que hemos dejado, que vamos a tener, en esta vida las tendrás lo necesario. Y entonces aquí el Señor va a establecer ese criterio, como es decir, no somos de este mundo. Pero, ¿por qué entonces parece que actuamos como si fuéramos eternos aquí? Y aquí la primera lectura, desde luego, es muy iluminador. Lo que pasa es que el corazón humano es muy frágil a esas realidades, a lo que el mundo de hoy. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos como una especie de lenguaje medieval, como que el mundo es pecaminoso. No, mira, hagamos una iglesia y seamos como la iglesia, diríamos así, celeste en la tierra, como, no, no en ese sentido, sino nos referimos a los males de este mundo. Nos dirigimos a los pecados de este mundo. Y hay que reconocerlos, ustedes y nosotros. Y los pecados y los males de este mundo están en eso, del poder, del tener, del poseer, que en el Evangelio sale con una claridad tal. Había un hombre, y ahí está diciendo, mira, dio tanta su cosecha, que almacenó tanto, acumuló esto de acumular, es clave, para entender, pero mañana, esta noche va a morir. Y entonces el Señor pregunta, ¿para quién será? Cuando el Señor establece este criterio, para que no nos establezcamos, no pensemos que vamos a morar aquí eternamente, serían distintas las cosas. Y el Señor mismo nos da los criterios para que ese corazón frágil, que se inclina a la fama, al éxito, al poseer, al acumular, pueda despojarse de eso. Ya hemos dicho que es necesario tener un trabajo, que tener los bienes, el pan del cada día, que de ahí, que este texto se ubica también dentro de ese texto, de poner nuestra confianza en el Señor. Dios proveerá. Y eso, evidentemente, saca a luz que los valores del Evangelio son distintos a los valores, a los valores de quienes promueven esto, del éxito, de la fama. Y aquí tengo un ejemplo, es muy lejos, por eso he elegido este ejemplo. Hay una realidad que están viviendo los coreanos, como los medios de comunicación nos traen tanto de eso. Hay unos artistas que son de esta corriente, del kit rojo, que son jovencitos, muy jovencitos, que para llegar a esa cúspide de la fama, casi que tienen que seguir unos pasos, unos procesos, pero muy fuertes, muy exigentes, que muchos de ellos no aguantan para llegar a esa fama. Como que hoy en día, como que se nos vende como esos dioses falsos, como que te dicen, mira, si no llegas allá, vas a ser un infeliz en este mundo. Si no tienes esto, si no tienes, de ahí que las marcas son importantes, si no tienes, si no compras tu ropa en esta cadena o en esta línea, y no voy a decir para no hacer propaganda, publicidad, y no voy a decir de qué línea, pero te das cuenta, si no compras, si tu ropa, si ponle todo ahí, si tu carro, vas a ser infeliz, vas a ser, y el gran temor que nosotros tenemos, y la publicidad añade, es que vas a quedar fuera. Y el ser, el quedar marginado, es un terror para el corazón humano. Y por no quedar fuera, haces todo por lograr eso lo que te vende. Y estos jovencitos, muchos de ellos, llegan al suicidio. Literalmente llegan al suicidio. Entonces uno dice, despojémonos de esos dioses falsos que pasan por la fama, del éxito, del poder. Y por eso, el Señor no nos pone como criterios del reino de Dios, estas realidades. Pidamos al Señor que nos conceda a nosotros, y sobre todo a ustedes, y esto es lo que quería decirles, he pensado mucho para decirles lo siguiente, es siempre cuando pensamos en los laicos, pienso en personas que tienen que vivir el Evangelio en medio de ese mundo. Tienes que estar en medio de aquellas personas que te van a mostrar, mira, sabes que me compré esto en tal tienda, y no sé cómo respondes, mira que estoy planificando, mira que tengo este negocio, pero un negociazo que no sé cuál es tu palabra para estas personas que a veces están empecinadas, y a veces te dicen, voy a hacer esto, 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 para poder tener, no sé si le aplauden, no sé si tienen algo en su boca, el Señor les pone para que puedan decir, mira que el Señor nos tiene una vida distinta, ustedes viven en medio, a nosotros nos llegan ya personas que casi que están caminando en la conversión, dicen, mira Padre, me he dado cuenta, Padre, he entendido de esta manera, y ustedes en cambio no, están en medio de aquellas personas que están sumidas en sus valores, es decir, quizás no, incluso decir, persiguiendo sus propios dioses, ídolos, y hoy el Señor les da a ustedes, muy amados hermanos laicos, ese mensaje del criterio con el que uno ahora se pone en medio de este mundo, pidamos al Señor que a nosotros los sacerdotes, sus guías, sus pastores, nos dé también la luz, y que nos dejemos guiar por el Señor que nos va a decir, cuidado que esas palabras decir insensato, no, sino que que podamos tener la claridad de que somos peregrinos, y nuestra morada definitiva es el Señor, y para llegar allá hay que tener un corazón libre de todo aquello que nos puede anclar en este mundo, y el Señor nos ayude, que así sea, amén. Amén.